Joseph Pérez es especialista en la historia de la monarquía española y uno de sus personajes más admirados es precisamente Carlos I de España y V de Alemania, un monarca que según él cambió el curso de la humanidad. Hoy ha estado en Tazones, la localidad en la que desembarcó por primera vez quien llegó a ser emperador de medio mundo. Joseph Pérez encontró en Tazones un pueblo volcado con la figura de Carlos V a quien el historiador hispanista francés dedicó buena parte de su obra. Su llegada a la localidad marinera fue recibido por los integrantes de la asociación Primer Desembarco de Carlos V, una iniciativa la de recrear este momento histórico cada verano, aplaudida por Pérez. Me parece efectivamente una muy buena iniciativa el que se recuerde aquí los primeros pasos que dio el emperador en la península, pero estos pasos que luego iban a influir y a repercutarse en la historia universal. Pero antes de llegar a Tazones Pérez hizo escala en Villaviciosa. Allí visitó la reformada Casa de los Evia donde el emperador pasó cuatro noches y mantuvo después una conferencia moderada por el profesor de la Universidad de Oviedo, Fernando Manzano. Junto a la primera alcoba del emperador en España también hubo tiempo para desgranar algunos de los episodios menos conocidos del siglo XVI, del que el premiado es posiblemente el mayor experto a nivel internacional. El Real de A8 ha sido durante tres siglos lo que es actualmente el dólar americano, la moneda internacional. Pérez concluyó su visita con un pequeño ágape en el que dejó la puerta abierta a una posible visita a la recreación histórica. El Ayuntamiento de Villaviciosa aprovechó para invitarle al quinto centenario del desembarco que se celebrará en el verano del 2017.